Con 70 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, los diputados sandinistas aprobaron esta mañana la Ley de Ciberdelitos, mejor conocida como Ley Mordaza, luego de ser discutida en la Asamblea Nacional. Los partidos opositores rechazaron dicha ley por atentar contra la libertad de expresión. Nos oponemos en su totalidad al dictamen favorable suscrito por los diputados oficialistas en torno a la iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos. Oposición que fundamentamos a que el Estado de Nicaragua, aún a este día, fecha y hora, no es suscriptor de convenios y o tratados algunos sobre los ciberdelitos, pues no basta invocar la asistencia legal mutua en el principio de reciprocidad conforme al derecho internacional, pues con este principio no se puede violentar el artículo 43, parte infine de nuestra Constitución Política, sobre la extradición de sus ciudadanos. Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional. De igual forma, no oponemos en su totalidad al dictamen favorable suscrito por los diputados oficialistas en torno a la Ley Especial de Ciberdelitos, pues con dicho dictamen al aprobarse se estaría contraviniendo a normas jurídicas penales vigentes que aunque el referido dictamen derroga los artículos 192, 193, 194, 198, 245 y 246 de dicho Código Penal, estarían aún vigentes artículos de ese mismo cuerpo de ley, los artículos 195, 196, 197, que son antiguentes a lo que se pretende aprobar en el dictamen de la Iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos. Consecuentemente, se estaría violentando la Ley Número 641, Código Penal de Nicaragua, de igual forma, en su totalidad, la Ley 787, Ley de Protección de Datos Personales, por lo que nos oponemos de la forma en general al dictamen de mayoría suscrito por la empancada oficialista. En su defensa, el diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez calificó a los diputados que se opusieron como personas con mentalidad escasa y retrógrada, y justificó la ley aduciendo que no viola la libertad de expresión. Porque al menos los diputados de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el objetivo que tenemos cuando legislamos sobre este tipo de delitos, no es crear una figura para desarrollar una persecución o una cacería de brujas, como se ha querido aquí transmitir en el plenario. ¿Qué mentalidad más escasa, retrógrada y sometida tienen esos diputados que piensan de esa manera? Mira, aquí debemos de dejar algo claro. Nicaragua no necesita verse obligada por instrumentos internacionales para desarrollar su legislación interna. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.